Sabíamos que teníamos que ganar para arrancar con el pie derecho y estamos muy contentos porque creo que no sufrimos mucho, no nos llegaron con mucho peligro y nada, estos tres puntos son muy importantes para arrancar el torneo. Si ves un equipo que hasta el momento está en formación, la gente está en su llamada, hay Copa Sudamericana, hay torneo local, ¿cómo ves que se está formando el grupo? El grupo está muy bien, el grupo está muy bien, creo que también el primer partido del campeonato, viste, a veces es medio complicado, pero bueno, supimos sacarlo adelante y nada, vamos a prepararnos para el partido que viene y también ir partido a otro partido. Bueno, gol de goleador, el de Andrés Bomberlar, y un gran pase tuyo, ¿qué porcentaje de tuyo hay en ese gol? No, 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 todo de la bomba, que estaba ahí para empujarlo, creo que lo más importante fue que esté ahí él y poder sumar a tres. Bueno, volviste, estás jugando con la 20, que era yo creo que uno de tus objetivos también, porque te la dejó Ortigosa, ¿cómo fue ese pedido, el pedido tuyo también al técnico? No, no, creo que Ortig me había dicho que me quede, que gare la 20 y bueno, si te lo dice una persona así, con la historia que tiene él en el club, imposible decirle que no, así que contento por eso y voy a tratar de disfrutar. Desde el último año sos, digamos, la novela de los mercados de pases, que se va, que se queda, que tú quieres Racing, que quieres Newbels, pregúntale a Agustín Martegani, ¿qué quiere hacer? Ah, yo estoy contento acá en San Lorenzo, a mí San Lorenzo me brindó todo desde que vine acá, desde un chico, así que nada, yo estoy muy contento acá, estoy feliz y disfrutando. Perfecto, bueno, a seguir sonyando. Gracias, nos vemos.